Hola, 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 voy bien nerviosa, voy al evento, falta llegar ahorita a decorar la playa, y es que voy nerviosa por eso, pero todo está bien. Comiendo en este paraíso, ¿gustan? Más pescadito, esta agua de jamaica se ve muy prieta, estaba vieja la jamaica. Y ya me puse una mascarilla para peinarme ahora. Chicas, pues empezó el maquillaje y el peinado fue hecho por Stacy. Ella estudia en la escuela Paul Mitchell, la escuela que siempre he promocionado, donde yo las invito, si son latinas, a que visiten esa escuela, porque la verdad hacen muy buen trabajo las estudiantes. Stacy ya casi se gradúa, se va a graduar unos pocos meses, y para mí es una de las mejores, me dejó bellísima, un maquillaje muy natural como lo quise, así que vénganse conmigo. Ya vamos a empezar el peinado, estoy feliz, miren esta bella vista que hay atrás, miren, miren, ahí no se ve el mar, ahí está, ahí está el mar, miren, acá estoy. Parece como que me voy a casar de hace 20 años. Es bueno para las ojeras, en Ulta lo compran. ¿Dónde me están cubriendo la ojera ahorita? ¿Dónde me están cubriendo la ojera ahorita? Ahí vamos, ahí vamos. ¡Family, venganse! ¡A la birria! Dice birria. que curioso que le hace redita tiene su truca wow ya estoy bailando me voy a casar con el mismo con el mismo hombre no hubo chance de cambiar no dejo cambiar no se dejo cambiar yo quiero que se ve el mar y no se ve quieres un té no es que la ministra va a decir el sermón en inglés pero es mejor que sea en inglés completo porque si meto a mi primo que traduzca maybe se va la emoción de ella es como oh ¿qué dije? es como oh ¿qué dije? a mí me gusta mucho el maquillaje natural pero yo sé que hay gente que les gusta comer natural natural ¿sí? ok de por sí ya está hecha la ceja me gusta mucho dinero se me hizo caro me gusta mucho el maquillaje natural me gusta mucho el maquillaje natural me gusta mucho el maquillaje natural van a venir los boleros para que vayan lleva a tu esposo me dejo saber cuando venga ya debes de comprar los boletos ¿cuánto valen? no sé cuánto los den ahorita pero yo pagué Sistify ¿cuándo sé qué? sí llegan el 24 de julio mira la luz llegan el 24 de julio ¿quién o lo sé? pero es un show es una comida mija hace milagro la pestaña miren sí ¿Cuál es el que te gusta, este? Los dos, pero no sé cuál vaya ahorita Oh, quedó bonito Ya con la corona, ¡híjole! ¡Bien hawaiano! ¡Qué emoción! Sale caro casarse en Hawái, chicas, pero vale la pena ¡Vale la pena! Sí, estoy viendo que están jugando con Chris Va a ser buen papá Era mi amor No, baby, porque se me arrugó el vestido allá Tu hawaiana ¡Listo! ¡Para la ceremonia! ¡Wow! ¿Cómo ayuda una corona? Mira qué precioso Combina con los colores de la corona El maquillaje ¡Perfecto! ¡Hola, mi bella gente de TikTok! Aquí una bella hawaiana Mexica, hawaiana 100% mexicana ¡Echa en México! Pasé a saludarlos y enseñarles cómo voy vestida a mi evento Es mi aniversario 21 años de casada ¡Uuuh! ¡Que aguante! ¡Que aguante pa' el marido, ¿verdad? Pobrecito Y estoy muy contenta Es una fecha muy bonita No existen casi matrimonios que duren tantos años Y uno de los secretos que yo, míos, es aguante Aguante y aguante y aguantar Porque eso de cambiar Cambiar maridos y cambiar Se respeta quien lo hace Pero, pues, es lo mismo Lo mismo que vas a hacer Que tienes a un lado, lo tiene el otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, este! Ando nerviosa Porque ya voy un poquito Bueno, son tres y media Pero el evento empieza a las cinco Y siento como que se me cayeron los roles No sé, algo Pero eso qué Todo está bien Así es que es una fecha muy bonita Para mí este día Yo me casé en México el 22 de abril Pero, pues, aquí reservamos 17 Porque era sábado el 22 de entre semana Y muchos no podemos estar presentes En esta fecha tan romántica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡isingos! ¡Gracias! ¡S сотрудkar! Esta debatita Ya hemos comido Ya esto Estamos deance Y termos para atrás Aquí Asi neighbour va a llegar la que viene tres o no A las cuatro y media Yo Ellita Oye, mi鼻ica meют Que llaman A la vincula A la conmigo Las señoras Va a venir Cuatro y media ¿En qué las sonr… Flema Vienen mas tres de eh... ¿Un dos? ¿E chính son? Dirá regiones del hualí Y luego de los cuatro Y ahí fue el hualí Y el hualí Viene a prese.. Fis tinn ... Y claro casarse un j sandwich No parece Y eso que no invité a mucha gente No, no, no No, no No, no No, no Ponte las dos Oh, mi dedo 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 Checa este amor Muchas gracias A la maquillista Stacy Que me dejó preciosa Como una modelo Con un maquillaje como yo lo quería Muy natural No muy cargado No muy llamativo Un maquillaje muy sencillo Pero a la vez Con mucha iluminación En mis ojos Le dije Concéntrate nomás en mis ojos El peinado no se diga Miren, lo que se ve no se pregunta Me lo dejó precioso Miren, lo que se ve� Mi cucinaron y lo que se ve aún ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.